Y continuando con las integraciones deportivas, queremos contarles a todos ustedes que se desarrolló en el Corregimiento de la Danta una integración deportiva bien especial con todos los corregimientos del Magdalena Medio Sonsoneño y aquí nos cuentan el balance de este certamen. Con la participación de alrededor de 500 deportistas de la región del Magdalena Medio Sonsoneño, se desarrolló en el Corregimiento de la Danta la integración deportiva uniendo territorios, con un buen balance para la organización. Primero y el 2 de julio estuvimos en el Corregimiento de la Danta con un torneito que llamamos Sonsone Progresa uniendo el Magdalena Medio. Allí Johan hubo participación de cinco delegaciones que fue San Miguel, Jerusalén, Doradal y la colonia de San Miguel de Bogotá y la Danta. Pues allí estuvimos en varias disciplinas que fue fútbol masculino y femenino, baloncesto masculino y femenino y microfútbol masculino y femenino. Allí Johan pues nos estuvimos reunidos alrededor más o menos de 500 deportistas en estos eventos y pues el balance real fue muy positivo porque el comportamiento de los deportistas, el apoyo de la misma comunidad, la Junta de Deportes de allí del Corregimiento de la Danta fue un apoyo muy importante, toda la gente de logística que nos apoyaron, la misma gente de alimentación con la señora, eso fue excelente Johan. O sea, en sí el evento fue muy positivo para este Corregimiento de la Danta. La organización de este evento deportivo deja abiertas las puertas para el desarrollo de otros encuentros en esta región del municipio. Johan, estos eventos se van a seguir haciendo porque como lo dice el mismo nombre, son Progresa uniendo el Magdalena Medio. Ya de aquí vamos a mirar el próximo evento, lo hacemos en San Miguel y así sucesivamente, para que toda esta población del Magdalena Medio se siga uniendo a través del deporte. Desde los resultados deportivos se destaca lo siguiente, en fútbol masculino el campeón fue Jerusalén, en fútbol femenino San Miguel, en fútbol de salón femenino Doradal, fútbol de salón masculino San Miguel, baloncesto femenino La Danta y baloncesto masculino Doradal.